Tiro el humo del mismo humo que yo me consumo Lo hago bien tranquilo, es que nunca lo presumo Es que yo soy uno, por eso espero mi momento oportuno Para poder tener las barras en el desayuno Y soltártelas en un freestyle Hay que ser realista y estar en esta conquista Pero no para ser un ganta ni unista Solamente hay que ser lo que quieres ser en la vida ¿Entendiste? Que yo busqué la salida Antes estaba triste pero sé que me cambió la vida Con el rap y con la movida y con mi familia Y que los haters todos se mueran de la envidia Me importa un carajo, ninguno me da el trabajo Yo me gano los bajos, es poco pero me relajo Porque así me tranquilizo Y estoy en un paraíso cada vez que siempre improviso Se nota mi locura y me locura de la rima No es censura con la disciplina El tiempo no me locura ni la medicina Me locura todo lo que hago bien Y todo lo malo se elimina No sé si me entendés lo que quiero decir Demasiada fluidez cuando me monto en el billo Que de a poco me voy soltando para hacerlo así Y estoy rapeando porraquear, no quiero hablar por ahí Ni nada de eso, solo quiero tener el proceso y el progreso De eso se trata de esto, yo con los versos muestro Y manifiesto este flow experto No sé si entendiste que ya te quedaste muerto O escuchándote, te se ve que lo que es Solamente que estoy demostrando mi RP Lo malo, baby No sé si entendiste mi RP I Joel No me Gracias por ver el video.